Gracias por ver el video 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 A ver yo el abuelito ¿Ese es cuál? A ver dime, ¿quién es el abuelito con los pelos parados? ¿Cómo se llama el abuelito? ¿Cuál es el nombre del abuelito? ¿Cuál es el abuelito? ¿Cuál es el nombre del abuelito? ¿Qué es el abuelito? ¿En el estereo azul? ¿Nueve de la noche? ¿Alejandro también va ahí? ¿Van a irlo todos entonces? ¿Qué a dónde? ¿Alejandro? 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 ¿Es un nieto nada más vale? ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? A ver si yo voy para país malo Venga, por lo menos esta de esta esta foto ¿Eso piensa que te va mal? ¿Ah? Todo es de peso porque te va mal ¿Queda así? ¿Se da mal? ¿Cómo? Gracias. Yo lo pongo para que no juegue la violencia. Uno, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Que nos cumples feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que nos cumples feliz! ¡Que nos cumples feliz! ¡Que nos sigas cumpliendo! ¡Hasta el año de fin! ¡Muy bien! ¡A ver Camila sí te va a cantar! ¡Camila va a cantar usted! ¡Muy bien María Camila! ¡Camila ya sabe el cumpleaños feliz Camila! ¡Cumpleaños María Camila! ¡Ya lo estoy cumpliendo! ¡Es muy gracia Sabela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Papá! Hermosa. ¡Camila! ¡Camila! ¡Muy bien! ¿No siga? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Soy y soy de Camila! ¡Muy bien! ¡Es muy gracia! ¡¿Se va a caer en esa mesa? ¿Por qué le importa que le caiga en la mesa? ¡No le caiga en la casa de esa escuela! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Yo le pide una pala! ¡Empe! ¡Me permiten! ¡Gracias! ¡Gracias!